El día de hoy anunciamos seis medidas precisamente para generar estas condiciones necesarias para que las y los poblanos podamos llevar a cabo la verificación digital. Primer punto, se otorga una prórroga hasta el 31 de agosto del año en curso para todos aquellos propietarios de vehículos que no pudieron verificar el segundo semestre de 2014 pero que cuente con el certificado del primer semestre del mismo año para que por única vez se empate el proceso, es decir, se cumpla con la verificación pendiente y al mismo tiempo se lleve a cabo la correspondiente al primer semestre de 2015 sin pago de multa alguna. Segundo, todos los vehículos que sí acudieron a los centros de compromiso ambiental pero que fueron rechazados también por una única ocasión se tomarán como ya verificados y deberán proceder a cumplir con la verificación correspondiente al primer semestre de 2015 sin pagar multa alguna. Tercero, para los propietarios de automotores que ya hayan cumplido con el pago de su multa en el periodo del primero de marzo a la fecha, esta se le será devuelta únicamente mostrando la solicitud de devolución firmada por el propietario del vehículo copia del IVE, certificado de verificación del primer semestre 2014 y el pago de la multa por no verificar en el periodo 2014. Todo esto con una fecha límite al 31 de marzo y los trámites se realizarán en cualquier oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas y Administración. Siguiente, a partir de este anuncio y de forma permanente todos aquellos automovilistas que estén al corriente de sus verificaciones y acudan durante los primeros 15 días del mes que les corresponde de acuerdo a su dígito, obtendrán un 10% de descuento esto a partir de ahora y de forma permanente. Siguiente, a partir del 19 de marzo se pondrá en operación un verificentro adicional en la ciudad de Tehuacán esto con el objetivo de agilizar la verificación en esa ciudad. De igual forma y a partir del día de hoy se anuncia la puesta en marcha de seis unidades móviles de verificación esto en las principales ciudades de nuestra entidad de inicio estarán ubicadas en Puebla, Teciutlán, Tehuacán, San Martín, Texmelucan, Libres y Huejotzin y por supuesto estaremos moviéndolas de acuerdo a la demanda que se presente en las principales ciudades de la entidad. El cuidado del medio ambiente es un compromiso de todos los poblanos. El gobierno del Estado debe proveer las condiciones necesarias y suficientes para que las y los poblanos puedan llevar a cabo la verificación vehicular. Hacemos un exhorto para que las y los poblanos acudan a los centros de verificación vehicular ahora que ya se tienen estas condiciones.